Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la brilla del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta el día, mira que le amaneció. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.